¿Cuánto cuesta tres camisas que un servidor modificó para poner su nombre? Al igual que lo hizo el presidente Andrés Manuel con la camisa de Dodgers, que lo hizo Mitt con la camisa de Pumas, y que lo hicieron inclusive quienes hoy me impugnan. El resolutivo del Tribunal Electoral ha sido enviar al INE que se cuantifique el uso de estas marcas y el beneficio que se pudo haber obtenido por parte del candidato Samuel García en ese momento. Es que lo que se está discutiendo es qué tanto impacto puede tener utilizar una playera en los resultados electorales. Eso sería lo que habría que discutir. Nosotros lo que decimos es que si eso fuera determinante en los resultados de la elección, pues el PRI no hubiera tenido la peor derrota de su historia. José Antonio Mitt lo mismo hizo el virtual gobernador electo de Morelos Cuauhtémoc Blanco, ahí están los logotipos de la coalición que lo postulaba. Y como dice Samuel, la peor de las incongruencias, los que lo están impugnando, el candidato, la fórmula del PRI, la fórmula de Morena, utilizaron el mismo recurso. Esta es Marta de los Santos, candidata a senadora en Nuevo León. Ahí está su sello, el logo del PRI, Marta de los Santos, senadora tomada de sus redes sociales, con la playera de la selección mexicana. Este día fue el clásico Monterrey Tigres, ahí estaba afuera del estadio, con su playera Jorge Mendoza, tomando fotos para redes sociales, con su compañera de fórmula Marta de los Santos. Es importante también refrendar que él tiene su constancia de mayoría, y es por eso que él acude el día de hoy a recibir su credencial, que efectivamente lo acredita como senador electo del Senado de la República. A Nuevo León le queremos mandar un mensaje, estén tranquilos, su voto se va a respetar, su voto vale, y va a ser bien representado aquí por la pareja India y Samuel.